Andalucía ha registrado este miércoles un total de 2.156 casos de coronavirus, mayor cifra desde el 17 de abril y contabiliza 9 fallecidos, dato más alto en 7 días. La tasa de incidencia acumulada en la comunidad vuelve a subir por séptimo día consecutivo y se sitúa en 213,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son 11,1 puntos más en un día y 50,2 puntos más en una semana. En cuanto a la ocupación en los hospitales andaluces, hoy son 522 pacientes ingresados con coronavirus, dos menos en un día y uno más que hace siete días, mientras que los hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos también son este miércoles 117, cinco más en 24 horas y ocho menos que hace una semana.